El Tigre Hay marchas, hay de todo el movimiento y mi miedo a morir, lo quiero todo Hay que meter, huele a muerto por aquí, huele a muerto por aquí, huele a muerto por aquí No hay marchas, no hay fe, todo el movimiento y mi miedo a morir, lo quiero todo Dentro de mí no existe el miedo y puedo ser descarado y cruel, no quiero ser solo por él ¡Gracias por ver el video! No hay marchas, no hay fe, todo el movimiento y mi miedo a morir, lo quiero todo No hay marchas, no hay fe, todo el movimiento y mi miedo a morir, lo quiero todo ¡Gracias por ver el video! 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 Mamás de calor, mujer en acción, hidratiza mi mano y mi mente No more fun, no more city 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 No more city No more fatal No morejuven No more to powe No more on Mi agua 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no